Nombre y cargo. Juan Carlos Antillón, soy Volpón el Magnífico. Platíquenos algo de la obra, de la presentación hoy en Teatro Vallarta, aquí en Puerto Vallarta. Yo disfruté muchísimo la función aquí en el Teatro Vallarta, de Puerto Vallarta. El público muy cálido, muy atento, muy receptivo, muy abierto a lo que decimos en la obra. Muy disfrutable para nosotros como actores. Tengo entendido que unos son magistrados, otros son jueces y, o sea, todos dejan su trabajo para venirse a hacer la obra. Sí, en este caso hay una particularidad. Yo tuve la fortuna y el gusto de haber sido invitado por el señor magistrado, el doctor José Carlos Herrera, a participar en la obra, a pesar de que no soy abogado y no trabajo en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Yo me dedico al teatro, bueno, trabajo también, soy burócrata, pero me dedico de manera profesional al teatro en la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo han visto las representaciones que han hecho en las diferentes partes donde se han presentado? La aceptación de la gente en una situación de lo que ya estamos viviendo, lo que es los juicios orales. Sí, ha sido interesante en las funciones que hemos dado, tanto las dos funciones que dimos en el Palacio del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la que dimos en Lagos de Moreno, otra que dimos por ahí en Guadalajara y esta que dimos en la ciudad de Puerto Vallarta. Creo que el contenido de la obra está muy de acuerdo a lo que se está viviendo en estos momentos de los juicios orales del sistema penal acusatorio y donde afortunadamente el público que ha venido a vernos es gente del gremio de los abogados y bueno, está muy claro que a pesar de que es una obra que ha escrito hace 400 años, el tema es muy vigente, el tema es muy actual y bueno, los chistes y el humor negro también es muy actual. Estuvo muy actual porque vimos que la gente estaba divertida, la gente estaba entretenida, se quedó Arana hasta el último momento para disfrutar esta obra que fue gratuita, fue traída por el Poder Judicial para beneficio de Puerto Vallarta con la dirección de la coordinadora, la licenciada Yadira Zaraco y pues que le dieron un reconocimiento más que nada. Sí, sí, en agradecimiento porque, bueno, esta manera lúdica de decir qué es lo que está pasando en el sistema judicial, en el sistema del gremio de los abogados, es una manera divertida, lúdica, interesante, artística, con contenido de calidad y que gracias a la licenciada Yadira que nos invitó y que nos dio la oportunidad de compartir con la ciudad de Puerto Vallarta lo que en el Supremo Tribunal de Justicia se hace, que también se hace cultura y con muy buena calidad. ¿Qué sabor se llevan de Puerto Vallarta? Increíble, rico desde nuestra llegada, el recibimiento, la atención y para rematar con el aplauso del público en el teatro, que estuvo maravilloso. Ok, muy bueno.